La primera ronda de torno de Deida en la cuarta categoría Juan Pablo Embrón nos está enfrentando a Carlos Jiménez Esta está a dos iguales en el primer set La primera ronda de copias La primera ronda de torno de copias La primera ronda de computer La primera ronda de copias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!